En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solking, sabiduría maya ancestral, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás al universo. Martes, 23 de octubre del 2018. Tenemos el día del espejo espectral. Puluk etzna, el kin, 258 de los 260 kines o días del solking. Casi finalizamos, otro giro galáctico, tenemos dos días más. Con el tono lunar 11, espectral, disolvemos, liberamos aquello que ya no nos sirve, especialmente las creencias. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de la estrella. Mantener nuestra paz, nuestra armonía. Y lo hacemos a través de la energía de Tzná, el espejo. Prestando atención a nuestras relaciones. Especialmente las familiares, las cuales son un espejo. Que nos muestran nuestro espejo ahumado. Bueno, lo que nos molesta de los demás, es algo que es recomendable trabajar en nosotros. Como es afuera, es adentro. Y la vida es un salón de espejos. Especialmente las relaciones nos reflejan aquello. Nuestras sombras son un espejo que nos muestran nuestro espejo ahumado, nuestro Tezcatlipoca. Con esta experiencia de mi madre trascendiendo, mis relaciones familiares, me doy cuenta que tanto me reflejo. Y me ayuda a trabajar más en mí. Las relaciones nos muestran, ese es su propósito. Especialmente la relación de pareja. Es un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado. Sentimos que las relaciones, especialmente de pareja, son para hacernos feliz. Nadie ni nada nos puede brindar esa paz, esa felicidad, que no hayamos logrado en nosotros mismos. La paz, la felicidad, es una decisión personal. Nadie nos puede brindar esa paz que no hayamos alcanzado. El espejo nos ayuda a poner orden. Orden en nuestras vidas. Un buen día para cerrar ciclos. La mayoría de las personas... Ven acá, nos cuesta cerrar ciclos. Un buen día para cerrar ciclos. En mi caso, puede saber que la relación con mi madre, al menos en este plano físico, ha terminado. Y agradecer todo el entendimiento. En esta encarnación fue una de las más grandes trabajos, no enseñanzas. Mi trabajo, ahora totalmente lo entiendo, grande mi trabajo kármico. Tenía que ver con ella, especialmente. Con mi familia en general, pero especialmente como mi madre. Siento que teníamos asuntos de otras vidas. Y es por eso que en esta, pues escogió ser mi madre. Y ahora finalmente sentí que lo había entendido, pero no al grado que lo entiendo ahora. Porque hay mucho entendimiento. Hubo dolor, como todo, ¿verdad? Cuando hay un duelo hay dolor. Y bueno, lo sentí, ¿verdad? Cuando es esa pérdida y te das cuenta que, pues, de alguna manera ya no vas a tener la oportunidad en físico de quizás trabajar ciertas cosas. Pero sigue en lo espiritual y sigue adelante. A mí me gusta compartir cómo me siento realmente. Es importante para mí, en mi parte de mi proceso. Soy sumamente emocional, especialmente el tono lunar. Es muy emocional y puede irse uno a los extremos. Pero aprendí bastante. Ahorita estoy tranquilo. Y agradezco infinitamente. Y espero que quizás en un futuro otras relaciones familiares, quizás ahora se mueve todo y son diferentes, porque la dinámica es diferente. Cuando parte un familiar, tendemos a comportarnos con ciertas personas de cierta manera y especialmente enfrente de otras personas de cierta manera. Tenemos varias como máscaras. Y ya cuando, especialmente en esta, en mi familia, que mi madre era considerada, mi padre trascendió hace cuatro años, pero era considerada como la cabeza, ¿verdad? Y todas mis hermanas se apoyaban fuertemente en ella y tenían sus dinámicas ellas, ¿verdad? Porque eran muy similares en formas de pensar, de ver la vida y todo. Mi manera era diferente para ellos, a veces un poco difícil de entender, especialmente. Yo soy el mayor, pero soy el único hombre. Tengo cuatro hermanas más y, bueno, con una, sí vibro bastante, ¿no? Y agradezco porque ahorita con ella siento que mi relación se va a fortalecer muchísimo. Y eso me agrada porque la amo muchísimo y, de alguna manera, es mi hermana, mi sangre. Y eso, toda la gente para mí, no hay distinción, los veo igual. Pero, bueno, el haber nacido en un núcleo, de alguna manera, a veces sientes un poco de cercanía. Y se va a fortalecer y eso lo agradezco muchísimo. Porque es algo hermoso. Ojalá y con las otras, eventualmente. Pero sí se da, o sea, no se forza nada, ¿verdad? Porque, al menos en mi caso, yo intenté. Y luego sentí que con la dinámica familiar siempre terminaba en algo desagradable, en algún conflicto, en una mala interpretación. Y, bueno, y esto es el espejo, ¿no? Verte reflejado en los demás. Ese es el propósito de tener relaciones de cualquier tipo. Es hacernos consciente. Y creemos que es para hacernos feliz. Porque así nos han enseñado, ¿no? Que busca el alma gemela. Que si encuentras esa persona. Que es igual a ti. Que te va a decir sí a todo. Y eso no existe, realmente. Todos somos alma gemela. El tono lunar espectral, las dos barras y el punto. No sirvió el cigarrito. Es la vibración del tono espectral, de liberar, de soltar. Y ahorita cae en excelente para mí, para recordarme el soltar. Y he soltado. Cuando mostré mi dolor y el dolor que sentimos, cuando alguien se va es real, cuando terminas y todo es un duelo. Pero el sufrimiento es opcional. O sea, si nos quedamos todo el tiempo, llora, ¿no? Uno cree que ser fuerte es suprimir las emociones, si no lloro y por adentro estás totalmente destrozado, ¿no? Y luego lo niegas y lo único que hacemos es enfermarnos. Entonces lo sientes, lloras, tienes un duelo. Pero si esto sigue por semanas, meses y todo, entonces hay un conflicto. Y es porque la mente, ¿no? Se va al pasado y después de una pérdida, pues lo que pasa es recordamos más que todo los buenos momentos. Cuando tenemos conflicto, la mente se va. ¿Por qué me hizo y esto y qué se cree? Etcétera. Pero cuando pasa lo que trascienden, te acuerdas de los buenos y luego hasta te puedes sentir culpable. Y es un súper trabajo. Yo estoy muy tranquilo de alguna manera porque los últimos dos años que pasé con ella hice lo mejor de mí. Yo lo sé. Porque yo estuve y nadie puede saberlo porque era una relación mi madre y yo. Y el apoyo que yo podía brindar. Se me juzgó fuertemente porque la familia, lo económico, tiene más valor que el apoyo que puedes hacer en servicio. Porque así nos han condicionado. Es el dinero, ¿no? El que tiene más dinero es el que tiene más poder y al que se le respeta más. Mi madre tenía una tendencia a eso, ¿no? Ella sentía mucho que un buen hijo era el que le daba dinero. Y bueno, así creció ella. Y qué bueno si tienes, pero si no tienes y tienes otras maneras, eso no te hace un mal hijo ni nada. Y si eres, la paseabas, le dabas dinero, cosas así, entonces muy buen hijo. Entonces había cierta predilección y era sumamente marcada. Ella nunca lo vio así. Y está bien, ¿no? Yo no digo nada. Cada quien tiene su camino. ¿Quién soy yo? Bueno, es muy interesante porque estoy editando el video y todo. Salí, hice la grabación y de repente llega hasta un pedazo. Yo pensé que era todo. O sea, grabé mucho más. Y en verdad les digo una cosa, es que mi madre está aquí. Hay ciertas cosas, yo creo que pues ahí está como haciéndome ver, ¿no? Porque me están sucediendo muchísimas cosas, especialmente con lo que tiene que ver de, de la, del teléfono. Ayer mandando, lo que nunca me había pasado. Tengo más de un año, casi dos años con este teléfono. Como un año. Y nunca me pasa esto. Y ahora de repente se traba, hace cosas. Entonces ahorita que estoy editando, llega y se para. Y yo, no, pues ahí sigue. Entonces, bueno, si ven el cambio, es por eso. Y nuevamente me gusta compartir lo que, lo que estoy transitando. Se cerró la puerta sola. ¿Ahorita oyeron? Guau. Porque a mi mamá sí le gustaba mucho todo lo que es astrología, todo lo que es metafísico. Teníamos en ese aspecto luego cuestiones muy profundas. Seía mucho de astrología tradicional, de los signos, ¿no? Yo era Aries, ¿no? Entonces yo soy Capricornio en ese aspecto. Y bueno. Oye en ese sonido, sé que está aquí totalmente. La puedo sentir ya de estar haciendo todo lo posible. Y bueno, soltar, disolver. Yo estoy más en paz y armonía. Y cada quien tiene un camino, ¿no? Y respetar el camino de todas las personas. Nuevamente nos guía el espejo. Y el espejo nuevamente prestar atención a las relaciones, especialmente relaciones familiares, la relación íntima. La familia es la prueba más fuerte y prolongada que tenemos, ¿no? ¿Quieres saber qué tan espiritual eres? Pasa un tiempo con tu familia de nacimiento y te vas a dar cuenta. Poner orden en nuestras vidas, cerrar ciclos. Para mí se cierra un ciclo con esto, con esta trascendencia de mi madre, ¿no? Realmente, bueno, empieza todo porque de alguna manera en lo familiar ella era la que unía a los integrantes, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Igual y cada quien toma su camino. Especialmente con una hermana, para mí siento que ahorita me va a acercar muchísimo más. Vibramos mucho, somos muy similares en muchas cosas. Y agradezco eso, agradecer todas las bendiciones. Agradezco también infinitamente a todo lo que he visto reflejado en estos días, ¿no? Y nuevamente, el dolor que sentimos de una pérdida es real, pero el sufrimiento es opcional. Poner orden. Y continuamos en la onda encantada o trecena maya de la estrella. La mat, la estrella estos trece días, nos invita a mantener la paz y armonía y pues yo lo sentí como una gran prueba. Porque a menudo es en situaciones desarmónicas donde es más complicado el mantener nuestra paz y nuestra armonía. Es en esos momentos tensos, en esas tormentas, pero es lo que más nos fortalece realmente, si sabemos cómo llevarla. Entonces, ahorita con su transición, pues he tenido mucho entendimiento, mucha paz. Obviamente tuve mi duelo, mi dolor, lo dejé ir. No me gusta suprimir emociones porque así crecí, suprimiendo muchas emociones. Los hombres no lloran, soy muy emocional, pero sentía que me enfermaba. Entonces, ahora lo siento, pero no lo consiento. Si ven, hay una gran diferencia. Entonces, mantener nuestra paz y nuestra armonía, la mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, artesanas de la vida, es nuestra propia transformación. Realmente, trabajar en nosotros, para eso estamos aquí. La vida es una oportunidad que se nos brinda para elevar nuestro nivel de conciencia. Por ejemplo, mi madre, con el nivel de conciencia que trascendió, tiene que ver cómo es su transición a través del bardo. Que el bardo es esa transición de la muerte, dependiendo, se está disolviendo nuestro cuerpo mental, se está disolviendo nuestro cuerpo etérico, y dependiendo del nivel de conciencia va a ser lo que, cómo va a ser ese tránsito. Es como cuando estamos adentro de, naciendo, de lo que se llama el nacimiento, en la gestación. Es como que estamos ahí, no estás ni aquí ni allá, entonces tiene que ver el nivel de conciencia, y por eso mucho de mi enfoque con esta sabiduría es en el autoconocimiento. Para mí es lo que más me atrajo, lo que más me llamó la atención, con lo que más me ayudó a mí el conocernos realmente, porque la mayoría de las personas no nos conocemos. Sentimos que por habitar el cuerpo físico nos conocemos, pero realmente no es así. No somos conscientes realmente de nuestras sombras especialmente, las negamos. Sentimos que las sombras es a malo y las escondemos. Especialmente en las relaciones de pareja, al principio escondemos la sombra, la suprimimos para agradar, y por eso la gente luego dice es que cambió, no, no cambiamos, no la reconoció y ahora estamos viendo la sombra. El espejo está relacionado a la sombra realmente, a ver reflejados sus aspectos, no muy agradables de cada uno. En mi caso, en esta encarnación, el trabajo con mi madre, y ambos sacamos nuestras sombras, nadie sacó mis sombras tanto como mi madre. O sea, yo las veía reflejadas, o sea, que por lo que tenía que trabajar, y ahora lo entiendo, y toma muchísimo amor, de alguna manera, tener ese papel a veces. Y nos vamos a dar cuenta que cuando trascendamos, que era parte de todo, pero nos perdemos, ¿no? Entonces, agradezco infinitamente. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias en tu dualidad, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Los mayas, los maestros del tiempo, ninguna otra cultura estudió tanto los astros como lo hicieron los mayas. Tenían una fascinación por el tiempo, y se dieron cuenta que el tiempo son ciclos, y que es una espiral ascendente, el tiempo no es lineal, y que a menudo pasamos por situaciones densas, que no siempre estamos arriba, a veces estamos abajo, pero es parte de la vida. Son como las estaciones del año, ¿verdad? Tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Y aprender, pero la cuestión es elevar nuestro nivel de conciencia. Para ellos el autoconocimiento es la mayor sabiduría. Es por eso que tenían diferentes calendarios, y con el sol, quien encontraron una manera de conocerse más las tendencias. E-book de más de 50 páginas con información valiosísima. Un video de 35 minutos compartiendo una lectura, la cual puedes ver varias veces. Información que tiene el potencial de cambiar el rumbo de tu vida. Si te interesa, visita astrologiamaya.com o factormaya.com. También ofrezco cursos en video, en PowerPoint, en e-book, si te gusta conocer más acerca de esta información, ¿verdad? Y cómo hacer mejor uso. Gratitud infinita, lo reconozco, valoro, respeto, gratitud a todas las personas que han mandado en el Facebook, que es la plataforma que utilizo. Ahorita está lleno, pero si te interesa la información, puedes seguir. Y gracias, porque realmente mi verdadera familia de vibración son ustedes. Obviamente tengo una hermana de, una carnalita también, que con ella vibro mucho, pero es a través de esto, esto me ayuda. Gracias, gracias, gracias infinita por todo el apoyo en todos los niveles. Los reconozco, valoro y respeto. Cualquier topo de apoyo, si te gustaría apoyar, ahorita mi proyecto es, con todo esto, es realmente ver de qué manera puedo apoyar más a los perritos, a los gatitos, hacer más servicio con los seres de la naturaleza. Y me ayuda cualquier tipo de apoyo para sus alimentos y todo. Los peluditos, lo único que buscan es alimento y un lugar donde dormir. Y si les podemos brindar alimento, todos fluimos. Y un día nos vamos a ir, así como mi madre, lo único que hacemos es, en verdad, si hacemos amor, buenas acciones y todo, y no nos perdemos, nos vamos a evolucionar para parar esta rueda del samsara, de reencarnaciones y todo, y trascender a niveles de conciencia, de mayores niveles de conciencia. Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino y la que es. Ayung Hunapku, Ema Maya, Ema Ho.